Caicedo no terminó sus estudios primarios y siendo todavía un niño, comenzó a trabajar como peón en fincas. Posteriormente fue obrero en construcciones. La composición Pajarito Ribereño, fue la primera que grabó en disco de acetato y que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Pero Caicedo murió a los 78 años, como consecuencia de una afección pulmonar, en la localidad de Villa del Rosario, departamento de norte de Santander, noreste. No cabe duda que fue uno de los pioneros de este género musical y seguido en una nueva era por cantantes como Luis Alberto Posada y Darío Gómez que continuaron con su legado. Y reconocido por cantantes jóvenes como Peip Bueno como un verdadero maestro.